Hay lugares que te hielan el alma, este es uno de ellos. Su historia es tan aterradora que es difícil concebirla. Por estos pasillos infinitos deambularon cientos de pacientes, muchos de ellos eran personas que habían perdido el juicio y la razón, encontrándose atrapados en su propia mente, vagando en el delirio y la paranoia. Bienvenidos al manicomio más duro de toda Europa. Un lugar apartado del mundo, un almacén de locura para los desahuciados. Damos por sentado que nuestra salud mental es algo para siempre, pero tan solo una delgada línea roja es lo que nos separa de la locura. La historia del psiquiátrico de San Rafael es uno de los casos más impresionantes, crudos y aterradores de esa España negra del pasado. Pero ojo, un pasado que está a la vuelta de la esquina, porque hablamos de que hace menos de 15 años que cerró. Sobre la historia del lugar os puedo comentar que hay un montón de información en internet que podéis consultar libremente y más en detalle. Así por encima os comentaré que este psiquiátrico fue construido en la década de los años 50 en Galicia, y se le conocía popularmente como el manicomio de Castro, por el lugar donde se asentaba. Era un sitio en apariencia muy apacible, muy tranquilo, rodeado de verdes praderías y bosques, pero esto no era la realidad que vivían los pacientes que allí acababan. Porque la realidad era bastante lamentable, llena de miseria humana y crueldad, sino indiferencia. Tenemos que pensar que este manicomio psiquiátrico fue construido para albergar 150 pacientes, y llegó a tener más de 500. No solo eso, sino que se hacinaban los pacientes en las habitaciones y las camas no distaban unas de otras más de 20 centímetros. No se hacía diferenciación por enfermedades mentales. Podían estar en una misma habitación esquizofrénicos, enfermos de Alzheimer, maníacos, dementes... Los médicos que atendían allí lo hacían tan solo unas horas a la semana. Así que imaginaros. Historias sobre este lugar hay un montón. Historias de miedo, diría yo. Como por ejemplo la de un chaval que agredió a un guardia civil y lo ingresaron en el centro, lo medicaron y empezaron a pasar los años. Nadie se acordó del caso. El chaval estaba continuamente medicado, casi inconsciente de su situación, y pasó allí más de 50 años. También hay casos de desapariciones y de apariciones. Casos de suicidios. Pero el caso que más mal cuerpo te deja, el caso más impactante y por el que se hizo famoso este manicomio, considerado el más duro de Europa, es el caso de la niña Virtudes. Esta niña llegó a arrancarse los ojos y a comerse los dedos de las manos. La niña Virtudes nació en una pequeña y remota aldea de Lugo, en un hogar de campesinos. Vino al mundo con una gravísima enfermedad mental, que sus padres no pudieron interpretar, sino como una maldición divina. Virtudes tenía un cuadro clínico, aparte de una extraña fisionomía, que le hacía dispararse en erráticos comportamientos y actitudes autolesivas muy graves. Sus padres, para evitar que se siguiera autolesionando, y además, para ocultarla de los ojos del mundo, para que los vecinos no la vieran, para que no supieran lo que estaba pasando en esa casa, la encerraron en una cuadra, en una artesa, en una pequeña artesa de madera, la alimentaban con un biberón de harina y leche y la rodeaban de tojo espinoso para que no pudiera escaparse. Con el paso del tiempo, no se sabe si porque la niña escapó en alguna ocasión o porque sus padres empezaron a dejarla merodear por la aldea, algunos vecinos empezaron a verla y aseguraban haber visto una extraña criatura, mitad felina, mitad humana, caminando a cuatro patas por sus fincas y la gente empezó a asustarse mucho en la zona. Al final, pues el rumor llegó al sacerdote de la parroquia que habló con los padres y les convenció para internar a virtudes en el manicomio de Castro. Allí, la niña sufriría uno de los más violentos episodios de su vida, si no el que más, porque llegó a arrancarse los ojos y a comerse los dedos de las manos. Imaginaros, volvemos a eso que decía antes de la desatención que tenían los pacientes, porque para que hiciera eso tenía que estar fuera de vigilancia. El caso es que esta niña, tras sufrir esa autolesión tan grave, lo único que pudieron hacer por ella fue atarle las manos en la espalda, atarle los pies y encerrarla durante décadas. Así pasó su vida, la niña virtudes, dentro ya del psiquiátrico de San Rafael. Realmente a mí esto me ha impactado mucho porque no llegó a hacerme la idea de cómo una persona puede autolesionarse de esa manera. Tú cuando metes la mano en una olla de agua hirviendo, pues puedes tener la voluntad de hacerlo, pero en cuanto la mano se sumerge en el agua hirviendo, pues la retiras. De esta manera, pero yo no me hago la idea de cómo una persona puede llegar a hacer eso. Así que el cuadro clínico que tenía esta pobre niña tenía que ser brutal. Como veis, pues en lugar ya cuando sabes esta historia vas con un condicionamiento psicológico importante. Además, numerosos investigadores de lo paranormal han ido allí y bueno, pues dicen que se han encontrado registros y apariciones. Bueno, yo soy escéptico con respecto a estos casos, pero al final sí que es verdad que el edificio del psiquiátrico de San Rafael es algo impactante, da respeto, impone. Y bueno, si no quiero entreteneros más, os dejo a continuación con el vídeo de la exploración que hicimos el pasado otoño en el lugar. Ahí va. Porque los medios no van si ya no sale nada. No se sabe si existe siquiera el país. Sí, 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 sí. Sí, mejor. No, no, poncho cuenta. ¡Gracias! Hostia, esto tiene pinta de ser gigantesco, ¿no? Que dice Belén, que tiene razón, que a los dos juntos lo vamos a hacer de... 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 Ya... Yo diría que sí, pero... O sea, la verdad que sí. Yo no puedo ver el estado en el estado. Si la hay en compras, es que no puedo ver. Es que es verdad, en cualquier clase de alarma dejas disfrutar así. Es que creció todo en bosca afuera, ¿eh? En los patios interiores. Espera, por aquí pasaremos muy cerca de... La entrada... Que tenga... Que tenga alarma. Ya... Pero creo que se hace nada. Hostia... Es, mira, aquí está Belén. Ay, madre... Es que esto tiempita de ser muy jardíntico, ¿eh? De ser jardíntico, ¿eh? Sí. Madre, mira qué pasillo uno está ahí. Tiene... Qué... Ojo, para el chaval... Cuidado... A ver... Sí. Tiene para esos juntitos... Tiene igual que ni que ha escrito, ¿no? Sí. Tiene igual que tenía anchos, ¿no? Tiene igual que era de allá. Hostia, qué guapo, ¿eh? ¿Y es esta? ¿Una caja fuerte? ¿Tiene toda la pinta? Mira, es que funciona el puntal que entra a la arrancada. El puntal que entra a la arrancada. Ah, ¿sí? Esos muebles pueden ser que hay en el interior, ¿eh? ¿El qué? El muebles está allá arriba. Y eso está allá. Me dio muy curioso. Sí, pues vamos a irnos. Muy sube, por aquí. Uf, pasa que no sé si esto se sostendrá. Madre. Para matar, ¿eh? Vaya crazy. Cuidado con la entrada. Ah, hostia. Ah, este pasillo era perpendicular para el que entramos. Está inundado. Joder, hostia, mira cómo está arriba. Vamos. Vale. Ah, pues esta sería la entrada principal, ¿no? Voy a pasar, chaval. Espalda. Espalda. Hostia, ya te digo. pues se que hay un primer peso, yo pensaba que era todo planta baja hostia vaya grafiti más guapo vaya corrientes de aire que hay aquí está todo el corredor acristalado con las ventanas rotas que hicieron brujería por ahí pues sí, pero bueno, está un poco chapucero hostia madre, hay un montón de patios interiores porque continuamente los pasillos conformen unos rectángulos interiores donde están esos patios y hay un montón de ellos pero claro la vegetación creció a unos niveles ya la tendal hall principal vaya pasada vaya pasada vaya pasada vaya pasada vaya pasada mira pues ¿Qué hay? ¿Pero qué hay eso de esta cerveza? Es col. Esto no oye ruso. ¿Qué hay? ¿Pero qué hay ahí? ¿Qué estáis grabando? Tranquilo, asitado. Hostia. Estos pasillos. Imaginaros los locos por aquí, atrás y adelante. Claro, esto era para que pasearan. Para que se calmaran ahí, dando ya la patuca. Caminando. Porque si no, se volvían locos. Más locos aún. Sabes que caminar cura muchas cosas. Entonces, esta gente atrás y adelante, pues se calmaban un poco caminando. Anda, mira qué tenemos aquí. En este espacio interior. Ahí hay como un kiosco. Pero, uff, está inaccesible. Y mira, chaval. Una cámara. Una cámara de paciente. De ser para auscultar a la gente y tal. Una bombona. Oxígeno. La verdad es que está desarmado. Atención. Joder. Qué guapo está el sitio, chaval. Fijaros como la mano del matorral, el brazo de la naturaleza salvaje que crece afuera, fértil y féraz, se adentra en los pasillos. La naturaleza quiere entrar aquí y comérselo todo. Pero está limitada por la falta de luz. Y, bueno, esta parte, joder, esta parte ya está hecha mierda. Fijaros de qué estaba hecho el suelo. Este es tablilles. No era bastante endeable. ¿Y esto? Manuel Vicente Mosquera. No sé, como me siga adentrando por aquí, voy a acabar perdiendo al resto del grupo. Mira aquí. Hay un salón de actos. Agujero este. ¿Qué es? Un proyector. Sí, un proyector. Ah, un proyector. Ah, un proyector. Y salía. Ahí. ¿Dónde está? Será de los prados que tengo alrededor. Mira, transmisión por contacto, habitación de la mascarilla quirúrgica, lata limpia, lavado de manos y guantes. Mira, Mortadelo, mira que guay este graffiti. Mira, esto era barro. Hostia, estoy viendo ahí un graffiti gordísimo. ¿Cuánto tienes? Es loco. Esmalte rojo polvo. No sé, esmalte rojo, pero no creo que sea tampoco. Sí, va, está, está. Anda, mira Filemón. Otro sitio, Mortadelo. Y aquí Filemón. Buah, qué sitio, la verdad. Anda, chaval, esto parece una habitación de Alicia en el País de las Maravillas o algo. Súper extraño. O sea, este suelo ajedrezado da una sensación de bucle infinito, de no sé, infinitud, sí. Fijaros, o sea, para orientarte aquí en este laberinto de pasillos y esquinas, tela, ¿eh? O sea, para orientarte aquí en este laberinto de pasillos y esquinas. Hostia, mira. Está... Verás. Esto era la capilla. Pero claro, aquí... No queda ya nada. Pues hay un graffiti ahí que es una... Pasadísima. Qué guapo, chaval. Me... Espero que no aguantes. Hostia. Ahí el techo. Eso sí que está para mis abajo, colega. Buah. ¿Qué estoy viendo ahí? ¿Un billar? Pues eso parece. Anda. Mira cómo está quedando esto de la humedad. Está... Madre mía. Qué raro. Se oyen goteres por... a lo largo de todo el edificio. Qué movida. Qué movida. Bueno, llega un momento ya... En que ya es difícil no perder a la gente. Hostia, tío. Y sí, efectivamente. Esto que tenemos aquí es un billar. Mira. Los troneres. Donde viven los boles. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo, qué guapo. Y aquí, mira, tenemos una pradería enfrente. Muy guapa. En aparente calma. Nada. Pues nada. ¿Qué tenemos aquí? Pues nada. Otra estancia más. estamos en los pasillos que hacen de perímetro exterior de todo el complejo mira unos hilos de guardar hierba los caminos están súper incontrados yo veo tanto estos días por aquí el terreno y es tan llano que hay charcos y praos enfangados en todos lados la verdad que pese a los claustrofóbicos pasillos en la decoración en color blanco encontrarte de vez en cuando estés places interiores estas habitaciones tan amplias pues da sensación, no te da la sensación de agorafobia no llega a ser un espacio agobiante pero bueno, luego sí, luego cares estos pasillos y esto mete miedo al pánico aquí flotes, colaga y mira, luego me he espastilado aquí aquí ¿qué tal chavales? la verdad que lo estoy pasando genial estoy flipando con este sitio mereció la pena hacerse unos cuantos kilómetros para ver aquí ¿piedermán? ¿eh? me da miedo me da miedo la enormidad donde nadie oye mi voz lucha de gigantes ¿sabéis qué hay aquí? otro pasillo tengo miedo a morir sin haberte amado bastante sin haberte fue bueno, señores bueno, bueno hostia, fijaros el brazo de este matorral qué anchura este espino y cómo entró aquí como si fuera el brazo de la cosa por la ventana colega fijaros pero por aquí qué locura chaval hace una serpiente ahí o no sé los busters entran al paraíso chavales hey hostia mira la gran pez del macrocosmos integrando todos los símbolos de las religiones y creencias mira ahí el lanc egipcio la cruz de Malta la cruz de los judíos Yin Yang el Triskel la cruz Gamalda guau qué pasada qué distancia más mística esperanzas, éxitos, fracasos miserias propias y ajenas amores y desamores cómo se curraron aquí un poema de Jaime Gil de Viedma déjalo un poema un poema que no se ha ido y está pero se hagan vacaciones hm putacom deep p p no hay cápsula p p ok p p cómo está esto bien p p p p p p p p Otero y Iglesias Pasillos, pasillos Pasillos Estancias Y aquí, taquillos Y más pasillos Esto, qué pinta de haber sido cocina, comedor Mira, vamos a ver aquí Pegatines de antes, que yo lo que me gusta a mí mucho Nom a la guerra Pues años después Palestina libre, mira Gozando Coa lingua galega Esta no es mi bandera Mira, esto debía ser Cocina, comedor Ah, donde almacenar a lo mejor Para elaboración de comida Y todo eso Baños Baños Hortensia Otero Ahora hay muchos Oteros aquí Oye, no habrá No habrá sales Para meter a los que se volvían locos, locos Destes de amortiguamiento Acolchades Vimos antes No, verdad No Vimos antes Acolchades Pero si te vimos como Tres O reja Gracias.